Música Hey que tal amigos yo soy el vecino Y yo soy el capi Y hoy venimos con un video bastante diferente de lo que están acostumbrados a ver Vamos a hacer 5 retos que hemos visto en internet relacionados al fútbol de fantasía Pero estos retos amigos los vamos a hacer en 3 oportunidades nada mas Sin nada de edición, nada de cortes Aquí no hay truco, es 100% real para que vean que no hay nada por el estilo Y por supuesto amigos no olviden regalarnos tu pulgada arriba para que podamos hacer la segunda parte Sin más que decir, empecemos con el video Música Música Amigos vamos por el primer reto el cual consiste en meter una canasta Pero lo vamos a hacer con un truco de freestyle llamado Nextile Así que amigos vamos a hacerlo dentro de los 3 intentos Música 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 amigos lo hemos hecho en el segundo intento amigos este truco amigos bueno este reto al principio como que se ve un poco complicado pero ya después no lo es tienes que tener bien perfeccionado lo que es el truco nextal si no lo sabes hacer te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas aprender para el segundo reto amigos tenemos que tirar una serie de conos colocados a cierta distancia en la cual tenemos que hacer un truco llamado ak 3000 de street soccer empecemos va el primero segundo segundo los tres Bien amigos, como vieron A la segunda, la verdad si estaba un poquito Complicado al menos acomodarse Como vieron al principio como que se me fue el balón El tip aquí Es que practiques bien el AK3000 Si aún no lo dominas Aquí en la descripción estará el link de ese tutorial Para que lo puedas aprender de una manera sencilla ¿Y eso es? Amigos, vamos con el tercer reto El cual consiste en que vamos a tener nuestra mochila Un poco abierta Y el balón va a entrar justo ahí Venga ¿Pero? Listo amigos, a la primera Espero lo practiquen para que puedan llevar su balón De manera espectacular Para el cuarto reto amigos nos escribió un seguidor del canal Diciéndonos que deberíamos tener dos balones girando en nuestros dedos Y el tercero a ser nominadas con él Mínimo unas 10 Está súper complicado, es difícil Pero vamos a hacerlo sin cortes, sin ediciones A ver qué tal nos va Salve Salve Una, dos Salve Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Oh! Venga, venga, venga Salve Salve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, siete, siete ¡Ohhh! No lo haces, güey! Amigos, de verdad, esto está bastante complicado. Estaba súper difícil, o sea, neta, estaba súper cañón. Ustedes miran, el primer atento, ¿cuántas fueron? 6, 7, ¿no? Y en esta fueron más de 10 y fueron 11, amigos. Casi 11, 10, son... Las que hayan sido, amigos, la verdad, está cañón hacer este reto. Yo creo que el tip aquí es mantener... darle mucha fuerza al giro. Darle fuerza, de hecho. Para que te dure el máximo tiempo posible en los dedos. Y te dé el tiempo necesario para poder hacer las dominadas. La verdad, está muy difícil. No sé ni cómo lo hice. Simplemente apreté todos los botones. Y así me salió. Igual, amigos, comenten, amigos, qué reto quieren que hagamos. Así como el tutorial que nos dijo. ¿Quieren que hagan ese reto? Y vean, lo intentamos y lo hicimos a la segunda. Por ti, amigo, por ti. Ah, por ti, bebé. Sí, por ti, que me estás viendo. Sí, tú. Amigos, vamos con el quinto y último reto, el cual consiste en meter el balón dentro del aro, pero lo vamos a hacer con un truco llamado el Ramona. Vamos a darle. Primer intento. Ay, a la primera, amigos. Para que vean que nada es imposible. Si quieren hacerlo, el truco del Ramona está en la descripción de este video. Amigos, espero les haya gustado el video. Y, por supuesto, si uno de ustedes quiere intentarlo, quiere hacer uno de estos retos, no duden en subirlo en sus redes sociales y utilizar el hashtag reto titanes, el que aparece aquí abajo, amigos. Utilicen ese hashtag y, obviamente, menciónenos como arroba titanes, ya sea en Twitter o en Instagram, para que nosotros demos un like y comentemos qué les pareció ese reto y a ver si lo pueden mejorar para otro video, amigos. Y, amigos, por supuesto, no olviden comentar en la parte de abajo si ustedes conocen otro reto, algo más loco, más creativo, algo que les haya gustado, algo que a ustedes se les haya ocurrido, pueden escribirlo aquí abajo o si lo vieron en algún otro lado, pueden dejar el link del video para que nosotros podamos hacer el reto en un próximo video. Y, bueno, amigos, yo soy el vecino. Yo soy el Capi. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina